Hola, soy Vincent García, artista GRBAS y hoy os voy a presentar las nuevas pantallas Aerotech de fibra de carbono que es un material que se utiliza en ingeniería aeroespacial que han sido presentadas este año en Los Ángeles en el NAM Bueno, pues aquí tenemos dos pantallas iguales de 2x12 fibra de carbono y madera esta de madera pesaría 20 kilos y tenemos esta que pesaría 12 kilos que prácticamente la puedes levantar con una mano Luego aquí tenemos lo mismo, 4x10 de fibra de carbono que pesa 15 kilos, muy poco para ser una de 4x10 y luego tenemos esta que pesa 25 Así que bueno, los bajistas que siempre estamos cargando con amplis grandes y muy pesados y que estamos cansados de lastimarnos un poco la espalda o de pedir ayuda a los compañeros Pues bueno, estas pantallas yo creo que son un poco la solución La fibra de carbono es un material ultra resistente que lo que va a hacer es darle una larga duración al amplificador más que si fuese de madera Al ser un material no orgánico va a evitar también resonancias y vibraciones indeseadas Espero que os haya gustado este vídeo y os animo a que comprobéis todo esto que he comentado de estas pantallas por vosotros mismos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video